Lo único que les digo es que tenemos que tomar esto como una jornada histórica, como una vez más una elección en la Argentina e iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que vamos a trabajar todos juntos, todos, absolutamente todos. Se terminaron en nosotros y en ellos y todos vamos a trabajar por un país mejor. Así que después de... cuando pase la elección vamos a hablar más tranquilo, Gustavo. Bien, ya se ha pronunciado esta mañana, hoy es un día muy particular, quería pedirle una reflexión, un pensamiento sobre Néstor Kirchner y en segundo término, un poco en línea también con mi colega, preguntarle, gane quien gane, cuál es la postura que debe tener toda la dirigencia política de aquel 10 de diciembre. Nosotros estamos en una enorme crisis y como tal, todos tenemos que tener mucha responsabilidad por lo que viene. Ese es el esfuerzo de todos. Yo sé que Néstor... hoy no... no sé, siento que Dios existe y Dios ha decidido que justamente el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. Yo a Néstor lo he querido mucho, lo quiero cada día que pasa más y estoy seguro que donde esté me está ayudando. Y está muy presente en mí. Alberto, buen día. Diego Richardi de Crónica HD. Todos tenemos una persona o un personaje público, Alberto Candidato, y un personaje en lo privado. Ese Alberto en lo privado, ¿qué le dice a su familia? ¿Qué le preocupa de esta situación? ¿De la Argentina? No, que tenemos lo mismo que le digo a todos los argentinos. En este momento mi familia es toda la Argentina. Y lo único que les pido es que todos estemos tranquilos, que asumamos esto como un día de alegría, y que lo que viene será con mucho esfuerzo, pero todos trabajando juntos, contentos y felices, más allá del esfuerzo que tengamos que hacer.